Buenos días a todos, soy Jorge Luis Duque, Valencia, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos en la Universidad del Quindío, su universidad. Les queremos contar que hoy es 29 de marzo, lunes, el primer día de Semana Santa. Y esta semana, entonces, empezamos lunes, martes, miércoles. Vamos a tener vacunación para personas mayores de 70 años de edad. 70 años de edad. Todavía no estamos vacunando lo que llamamos la población priorizada de la segunda fase personal de salud. Y eso, sino mayores de 70 años, que es lo que el Ministerio de Salud nos ha autorizado para hacer. ¿Desde qué horario estamos recibiendo a las personas acá? Estamos alrededor de las 7 y media de la mañana. La gente llega, mire, por la portería, está la portería de entrada al bloque de Ciencias de la Salud. Y entonces la gente llega ahí, está llegando muy temprano y a las 7 y media se empiezan a entregar fichas. ¿Cuántas fichas entregamos? Estamos entregando las fichas de las vacunas que nos autorizan. En promedio, 200, 200 fichas, 200 vacunas, que es lo que tenemos autorizado. La gente hoy, por ejemplo, estaba desde las 6 y media de la mañana. Se le entrega la ficha. ¿Y cuál es el proceso? Esas fichas se entregan y más o menos cada 10 personas son llevadas hacia el bloque. Ustedes ven allá, que es el bloque de la Facultad de Ciencias de la Salud. O también tenemos la disponibilidad del centro de salud. Pero básicamente es llevada hacia el bloque de Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí se ubica la persona cómodamente en sillas. También tenemos el auditorio para que la gente esté cómodamente sentada. Lo primero que hacen es verificar por mi vacuna, por mi vacuna, que la persona esté realmente priorizada. No necesita sino la cédula. Después pasa a otra instancia. Y ahí, básicamente, se le hace un interrogatorio donde se indagan si tienen problemas alérgicos, si han tenido en los últimos 90 días o tres meses, han tenido la COVID y se le da un poco de educación. Después pasa a la zona donde está el centro de simulación, donde es la zona de aplicación. Después de la aplicación de la vacuna, que se coloca en el deltoides, en el músculo deltoides, porque es un músculo bien irrigado, la persona está 15 minutos aproximadamente en observación. Tenemos la posibilidad de que haya dos médicos que están permanentemente indagando, verificando. Y además, hacemos otro poquito de educación para explicarle a la gente qué puede dar. ¿Qué estamos aplicando? Básicamente, para el personal de salud está autorizada la vacuna del Pfizer, que son dos dosis. Y para el resto de personal, tenemos la vacuna de Coronavac o la vacuna de la empresa Sinovac, que es como ustedes la conocen. Es una vacuna china que se pone en dos dosis con diferencia de 28 días. O sea, la segunda cita se la dan para 28 días después. Reacciones son muy pocas. Se parecen como a una gripa, un poquito de malestar. Puede haber fiebre, puede haber dolor. Puede haber dolor en la zona de aplicación. Y muy pocos, realmente muy pocos efectos adversos. Importantísimo que ustedes sepan, muy importante. La vacuna Sinovac protege alrededor del 50-55%. Esa es la eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 personas que se la aplican, 5 no les va a dar el coronavirus. No les da. Pero a 5 les pueden dar. Pero de cada 10 personas que se la pusieron, prácticamente ninguna de las 10 va a una forma grave del coronavirus. O sea, si hay, hay formas leves, no formas graves. No hay cuidado intensivo generalmente para esa población. Entonces los invitamos a que no tengan temores, no tengan miedo. El cuento de reacciones alérgicas, son reacciones alérgicas a las vacunas, no a cualquier otra reacción alérgica. Y se presenta algún tipo de reacción, pues básicamente ahí está el personal de la salud para hacer el tratamiento. No hemos tenido el primer caso hasta ahora de una reacción alérgica importante en nosotros. ¿Cómo está el Quindío en vacunación? Estamos en más del 90%. ¿Cómo está nuestro centro de atención en la Universidad del Quindío? Pero prácticamente estamos en el 100%. Es decir, de todas las vacunas que nos llegan, todas las aplicamos. No nos quedan vacunas pendientes de aplicar. Les seguiré informando. Como les digo, estamos en Semana Santa. Vamos a trabajar lunes, martes, miércoles. Semana que no se trabaja en la universidad, pero que el equipo de salud de la doctora María Victoria de Salazar y su equipo de trabajo decidieron otorgarle a la comunidad la posibilidad de tener esos tres días de vacunación. Bueno, volvemos el día lunes y continuamos población mayor de 70 años. Esperamos que el Ministerio nos siga autorizando y podamos llegar a completar esa segunda fase, que son mayores de 60 años. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. ¿Qué buenos días? Buenos días. Tenga buen día.